Oh, 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 baby, lost on you Eso Noches que vivimos, is that lost on you, lost on you Las noches que viví contigo, mi cielo, deja vivir las regas de tierra Noches que vivimos, is that lost on you, lost on you Déjate vivir, déjate sentir, deja que el tiempo se abriera en ti Noches que vivimos, is that lost on you, lost on you Quédate, oh, baby, quédate Noches que vivimos, is that lost on you